Andrés Repeto, nuestro invitado por el millón de pesos. Uno de ustedes tres tiene un millón. Pero falta alguien en ese escalón que tiene que estar el número exacto. Salvo que alguno decida bajar, alguien tiene que subir. Está María, que vive en Mar del Plata. El millón sería para ayudar a sus papás. Un tema de salud. José, el farmacéutico. ¿Cuál es el horario de la farmacia? 9 a 13 y después de 16 a 20 a la tarde. ¿Fines de semana? Sábados de 9 a 13. ¿Y hay algún turno así que esté de emergencia? Ahora ya no. Ya no existe más eso. A partir de la década del 90 en que se liberó el tema de farmacias que se podían poner menos de 200 metros. Pero ¿cómo me vas a decir que desde hace 32 años que no hay? Si fui mil veces a buscar a la noche alguna farmacia y tenía que recorrer las que estaban de turno. Pero habrá sido a una que trabajaba las 24 horas todos los días del año. José, ¿con el millón qué harías? Sería para pagar algunas deudas que tengo y si sobra algo, bueno, arreglaría mi Peugeot 504-93. ¿93 ya tenía los ojos de gato? Las colas, exactamente. Y la transversa dorsal negra. ¿Tenía ya la calcomanía de París-Dácar? La misma calcomanía de París-Dácar, Lido. José, entonces, María, ¿alguien sube? Decime, Brenda. Sube, María. ¿Ana? Sube, María. ¿Horacio? Sube, María. María, entonces, escalón número 4, Ciencias Humanas. En el escalón 4 quedaron 4. 3. Horacio, Ana y Brenda hasta acá, recorrido perfecto. María, de Mar de Plata con un solo error, pero estás en el escalón 4, María. María, de Mar de Plata con un solo error, pero estás en el escalón 4, María. María, de Mar de Plata con un solo error, pero estás en el escalón 4, María. María, de Mar de Plata con un solo error, pero estás en el escalón 4, María.